Sí, siempre tiene que pagar Déjala tranquila, no la ponerte, déjala tranquila Oye, suelta de aquí y ese regalo Déjala tranquila, no la ponerte, déjala tranquila Déjala tranquila, déjala tranquila Déjala tranquila, déjala tranquila No la ponerte, déjala tranquila Si tú no la quieres pagar, déjala ya Déjala tranquila, déjala, 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 déjala Déjala tranquila, tranquilízate Que el padre quiere su papá S, es mi papá ¡Gracias! ¡Gracias!